¿Y desde cuándo se acostumbra a hacer marca país, a tener marca país? Sí, fíjate, es interesante porque en todo este proceso, finales de los años 90, comienzos de este siglo, en los procesos de globalización que sucedieron, sobre todo en los países más hegemónicos, con economías más desarrolladas, que extendieron sus grandes productos y sus monopolios industriales hacia todos los lados del mundo, comenzaron a darse cuenta, y fue un elemento importante, no solo desde la visión de las empresas, sino también de la visión de los gobiernos, que no bastaba solo con que tú colocaras un producto que fuera hecho en tal lugar, sino que ese tal lugar también tenía otros valores, otros atributos, que no necesariamente estaban implícitos en el producto, y sin embargo podían generar valor. Y ahí empiezan a surgir las primeras marcas países, de tal manera que la marca país lo que trata es de mostrar un valor intangible de qué cosa es el país, de qué cosa es esa nación, cuáles son sus atributos, cuáles son sus valores, cuáles son sus capacidades, sus niveles de desarrollo y de conocimiento, y trata de colocar en diferentes escenarios geográficos aquello que es capaz de hacer ese país, esa nación. Y eso es importante destacarlo porque marca la diferencia entre los dos grandes, digamos, las dos grandes dimensiones síndicas que existen en cualquier país, que están asociadas por una parte a todo el tema emblemático e ideológico, y por la otra parte a todo el tema comercial, económico y comercial. Entonces la marca país viene a ser un pivote, un puente, una interfaz entre esta dimensión más ideológica, más emblemática, donde están los símbolos patrio, por ejemplo, y esta dimensión que es más económica y comercial. Y es necesario que exista un modo de visualizar y de mostrar estos valores que pueden estar tanto en una dimensión como en otra. La marca país tiene esa versatilidad, esa capacidad, esa patente para poder mostrar lo que puede ser un país en términos políticos, en términos ideológicos, y lo que puede ser un país en términos de desarrollo, de conocimiento. En el caso nuestro, por ejemplo, que no escapa a esa realidad, a esa sana realidad, nosotros tenemos un grupo de valores que están desde nuestro proyecto social hasta nuestra capacidad de luchar contra lo injusto, nuestra capacidad de respetar los símbolos, y no solo los símbolos patrios, porque además de los símbolos patrios respetamos símbolos como el que acabamos de ver, respetamos lo que significa hoy un aplauso a las nueve de la noche. Esos son elementos que están dentro de esos valores de una nación que la marca país los capitaliza, es decir, genera de significado a la marca país.